¡Gracias! Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, pa'l otro lado Aunque yo sé que le importa el dinero Y a mí que le importa la pago A mí lo que importa es salud, familia, amigo, el dinero, la chula Estos artistas no son hombres Todavía se despide en la cama Y lo que ponen actores ¡Como dicen! ¡Gracias! 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 Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Bienvenido a los ritos a los bandidos Ustedes tienen los juicios En el hockey, en el hockey Bajando en el hockey Yo creo que es positivo y es la verdad Siempre te lo digo Echa pa'allá, con las manos echa pa'allá Echa pa'allá, con las manos echa pa'allá Echa pa'allá, con las manos echa pa'allá con las manos echa pa'allá Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Sube la mano pa arriba Sube la mano pa arriba Sube la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Y a gozar la vida